Por la lejana montaña Acabalgando un jinete Baja solito en el mundo Y va a ver Se ando a muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Luego se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo pierde con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Busca la muerte Su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre, guitarra, llorando A la luz De las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Él va pidiéndole a Dios